El partido que estamos viendo en Cornellal Prat y que disfrutamos como no en Gol Televisión. Saca el córner de la Real Sociedad, el centro buscando el remate. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de la Real Sociedad. Gol de la Real Sociedad a dos y medio para el final del partido. La alegría de la afición Chori Urdín. Increíble, no se lo puede creer Javier Aguirre. Cómo ha conseguido meter esa pelota dentro de la portería de Kiko Casilla. El cuadro de Donostiarra. Camino ya del 88 de partido. Los aficionados del español, algunos que abandonan ya su localidad. Y vemos a Xavi Prieto devolviendo el balón a Rubén Pardo. El centro. Yo no sé si es Stuani realmente el que logra tocar un poquito. O es el bote simplemente de Rubén Pardo. No, no, yo diría que es Stuani quien desvía un poquito el balón. Me había dado la sensación de que podía ser Markel Vergara porque estaba por las inmediaciones.